muy buenas casas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo vale de asas y clip al jala y hoy toca hacer la misión del mata reyes en el capítulo anterior se cargaron así el de una manera bastante bien y traicionera y seguidme tenemos trabajo así que iban y yo hoy vamos a hacer matanza o sea nos vamos a dedicar a destrozar debería haberlo visto venía debería haber sabido que iría por el más débil abriste una herida sangrienta al matar al hermano de rodri cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre bueno esto en parte es culpa tuya iban así que cabréate todo lo que te quieras pero darte que rodri te dejó esa cicatriz en la cara es una buena historia no es buena de contar pero sí de recordar hace años volvía de la isla occidental ahí sí que tienen guerreros nos habían dado una buena tunda y no estaba del mejor humor quería sangre y plata nada más mis drengir y yo vimos un buen sitio para atracar en la costa de gales cubierto de niebla estábamos en la orilla cuando escuchamos un grito desde lo alto de una loma britános un troll los lleve cuando se levantó la niebla estaban ya todos alineados el más grande berreo soy rodri el rey de estas tierras me importa una mierda quien deseas contesté a gritos esto a mis hombres y cargamos hacha en alto sin darles tiempo a respirar éramos muchos pero los britános son espabilados era una marisma del barro se nos pegaba a las botas y nos dejó inmovilizados uno a uno nos fue pasando a cuchillo cuando llegó a mi sitio puso su hoja en mi mejilla y me hizo este corte abandona estas tierras y lleva una advertencia a tu gente me dijo diles que el rey rodri te hizo este corte vete al guano le dije rodri se rió y me dejó ir menuda historia hijo de ragnar mata reyes conquistador de inglaterra y la isla occidental has vivido una saga que vale por 10 en efecto no la verdad es que es una buena historia pero vamos eso nos dice entonces que rodri es un tío muy muy listo o sea no hay que es el imaco sudoroso está detrás de esas murallas sólo me podrá vencer un dragón dijo el ruin pues vaya si lo va a encontrar informa a tus hombres podemos acampar aquí mismo y planificar un ataque sorpresa pues sí por qué no los hombres de ivar no pierden el tiempo menuda sed de venganza sino vale a ver y esto es que tiene aquí mi liberador haré que estés orgulloso de mí y hubo esperando para vengarme de los britános desde que me sacaste de esa jaula ya se acerca el momento eivor voy a vengarme de esos britános verás que no me quedo atrás dedicándome a saquear cadáveres esta vez no vale estos son los que salvamos en la hace dos misiones vale es que yo iba en plan te primero y me vi por ahí o sea no sabía yo que tienen nombres propios y todo estoy listo por las bribonadas de lo que que has hecho llamar a un dragón para que me ayude a matar a rodri que me dices matalobos listo para la guerra y llamamos hombres y bar allá vamos un buen día para morir la puerta parece estar bien defendida he puesto a mis hombres a cargar un carro con calderos de aceite vamos a reventar esa maldita puerta esta escena me gusta más la verdad eso de ver a los tres ahí no sé no me inspira mucho a confiar no te mofes malnacido has salpicado sangre en nuestra paz asesinando al joven seolbert basta de patrañas danés si quieres guerra nuestras defensas están listas mírame a la cara rey de la carroña y conoce al dragón que te va a devorar veo a un viejo que juega a ser una serpiente basta de chachar a ibar trae del carro de aceite y prended las llamas cuando acabe con rodri le arrancaré la grasa de las ancas y la usaré para freír tostadas joder chaval que sabe con dios mío bueno vamos para allá trae del carro muchachos vamos a incendiarlo ante la puerta ah co... que esto ya son los soldados donde están ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo morir! ¡Flecha! ¡Vienes FLECHA! ¡Vamos! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos! ¡Los enviamos la hoguera eterna! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos a la puerta! ¡Vámonos a la puerta! Intenta dispararlo si quieres ¡Vámonos a la puerta! ¡Va! ¡LUCHA BIEN! ¡Cluch! Así está, no? Ah, vale ¡Vámonos! ¡Gracias, Rafael! ¡A correr! ¡A saco! ¡Dosilifel! ¡Vengo! ¡Quemada! ¡No se quedan con caleciatas! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, y si me llevo de estos... ¡Vas a morir! ¡Demasiado fácil! ¡Cinfa! ¡Dios! ¡Tonga de vueltas! ¡Lucha bien! ¡Dosilifel! ¡Dosilifel! ¡Vamos! Creo que los voy a hacer bien, ¿verdad? ¡Te aplastaré el cráneo! ¡Vamos a poner un par más! A ver qué pasa... ¡Apañado! ¡Hala! ¡Apañado! ¡A por el siguiente! ¡Apañado! ¡A por el siguiente! ¡Vamos! 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 Venga, a ver si está bien Bueno, va, nos vamos Si no, este paso no nos vamos nunca a llegar a hacer A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Cuidado! ¡Venga, sube! Vale Esperaos, que ahora mismo Y... ¡Venga! Ahí está Venga, a ver por la fuerza Oye, ven aquí Bueno, ¿qué? ¿Alguien viene a echarme un cable? Oye Oye ¿Me vais a echarme un cable? Pobre Eibor, está solo Nadie le ayuda Vamos a ver Vamos a ver Venga, va, a ver ahora que se han activado Vamos Vamos, Eibor Joder Pero aquí están los tres muertos Venga, ahora sí Ven a echarme una mano Madre mía, eh Les ha costado, eh Ibar el deshuesado ¿Qué dragón más patético? Ya, eh, pasé Es bueno, es bueno Y... No, es bueno No, es bueno No, es bueno No, es bueno Me ha pateado el hígado. Necesito aire fresco. Ya. Hostia puta. Pensaba que moría y todo. Qué bueno. Vale. Castillo de Caustou. Completado. Hice astillas de la leña vieja. No está muerto. No. Tengo planeada otra cosa. Un poco de espectáculo, ¿no? Acaba con él, por favor. No es más que un patético saco de carne. Mátalo y termina de una vez. Esta va a ser buena. Tengo pensado algo muy específico. El lugar y el método. Ven. Venga. De acuerdo. Acabemos ya con esto. Carga esta bola de cebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Eibor. Acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri. Luego vendré a coger eso. ¿A dónde vamos? A un mirador que encontré explorando. Una vista digna de un rey agonizante. Ahórrate el espectáculo, Ibar. Deja morir a ese hombre. No, no, no. Debe morir con clase. Venga, va. Y sí, es que estoy intentando recaudar, o sea, coger todas las flechas que pueda, porque tengo pocas. Y como que aquí hay flechas gratis. Y si hay algo de comida, pues mejor. Pero no. Bueno, va. Al lío. Me siento más fuerte. ¿Qué le va a hacer, un águila de sangre o qué? He matado al rey Ela, al rey Osberg, al rey Edmund y ahora al rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retaíla de triunfos? Además, te lo tienes merecido. Te has pasado de listo. Deba llevarle. ¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britano. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo. ¿Bola de grasa sudorosa? Bueno, creo que ya estamos llegando, ¿no? Porque más alto poco podemos hacer, ¿eh? Lo curioso es que no se cae del caballo. Ya hemos llegado. Acércamelo. ¡Eivor! Soy yo el que suele largarse. A ver. ¿Aquí o qué? No. ¡Oh, ya está! Súbemelo aquí, a lo más alto. Y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ivar. Bueno, pues nada. Ah, vale. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. El águila de sangre. Ivar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. Esto se ve en la serie de vikingos, ¿vale? Para el que no lo sepa. O sea, le abre la espalda, ¿vale? Le separa las costillas y pone los pulmones por encima. O sea... He ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ivar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora, se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. Aunque en la serie de vikingos el águila de sangre se lo hace al rey Hiela también. La bruma que separa el viento y el mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. O sea, es súper... Súper sangriento. Pero Kiko... La vida más formidable que nunca existió. Si ganas tú... La historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Ivar. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego... Nada. Estás enfermo, Bacraut. Ha sido él. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser por siempre el Matarreyes. Traidor. Seolbertera. Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Qué cabrón, tío. Esto es vida, Ivar. Luchar en la cima del mundo. El Valhalla nos espera. Venga, chaval. Ya tenemos el ataque a tu olvidar. No reconoces la amenaza cuando la ves. Hiciste una mueca cuando apuñalé a Gurion. El dramatismo te abrumó. Vamos. Fárate un instante, Ivar. Quiero preguntarte algo. Habla, pues. O te cortaré la lengua. Verás a tu padre en el Valhalla, Matalobos. O estará el muy cobarde en Helheim llorando lágrimas heladas. ¿Qué cabrón? Más traición. Venga. ¡Sangra como Seolbert! No me ha dejado acabar con el ataque de antes. Yo creo que... Este está loco. O sea, se mueve más impredicida. No me vergüences, Ivar. Remátame bien. Ah, lo verás. ¡Vivo! Me siento genial. Toma por culo. Toma. ¡Sangra como Seolbert! ¿No? ¡Oh! ¡Hala! Mi camino termina. Ya veo a las Valkirias. Mi hacha, Ivar. Acércame el hacha. A veces no. Va, mira, lo vamos a enviar. Tal vez pueda servir a Odín, pero es más de lo que mereces. No lo avergüences. Ya escucho. Ya escucho sus alas. Madre mía. Lleva el cuerpo a Quadford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uva. Dile... ...que su hermano ha muerto. Bueno. Vale. Seguimos con lo de la misión del Matarrayes. Así que... En la casa comunal de Quadford. Hostia, está a tomar por culo. Yo te digo. Vale. Pues nada. No. Ahí. Ahí. No, ya, tenía que haber bajado antes de llamarle. Venga, va, corre. A ver a dónde... Porque tenemos que ir hasta allí, ¿sabes? Pues sí, mira, hace bien, hace bien acompañarme. No te merezco, caballo. La de perrería es que la hacemos pasar al pobre y luego él me sigue a todos lados. Pues ya lo dejamos así, que se recupere el caballo y cuando se recupere, tirará más rápido. ¿O no? Pues si no me vas a tirar más rápido. Al menos pues yo que sé. Ahí va. Mira, mira de puta, si usted se hubiera pegado. Le puedo decir que la he matado. Ah, vale. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad de Ivor, pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Sí. Murió como un guerrero, con gloria. Como él quería, pues. Sin Ivar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. Hacha en mano. Sin duda. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Eso sí es verdad. Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Ahora, prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ivar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seul? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada. Y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor. A donde quiera que vayas. Por ti, hermano. Que tu estancia en el Barjala sea gloriosa. Escaldo de los cantos de batalla. El deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de buen. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Bueno. Eivor ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Radmi. Pues sí. Pues el libro de los dragones, completado. Y bueno. Pues ya sí que sí. Nos podemos quedar aquí. En el próximo capítulo. Iré a informar a Radmi. Y poco más. Y a ver qué tocará hacer después. Porque la verdad es que. Por muchas habilidades que tenga. No consigo yo conseguir. A ver. Ahora mi objetivo debería ser. Intentar conseguir. Las mejoras de adrenalina. Que tengo ahí una. Y más abajo hay otra. Y aquí hay otra. O sea. Ahí están. Al alcance de la mano. Es más. Por así decirlo. Bueno. No porque es que todas las habilidades. Que tengo aprendidas por ahora. Me son útiles. Si no. O sea. Como mucho puedo quitar esta. Y eso es lo bueno que tiene este juego. ¿Vale? Que puedo ir. Quitando así unas pocas habilidades. Que no molestan. Y. Pasarlas así. Y así. Y tengo un poquito más de adrenalina. Y luego si quito esta. Esta no. Pero. Bueno. Esta tampoco. Bueno. Esta sí. Y esta también. Sacrifico todo eso. Y consigo a cambio. Mierda no. Esta no. Dos. Me faltan dos puntitos. A ver. Aquí se los quito. A ti uno. No. No. Y a ti otro. Y de esta manera. Se los doy aquí arriba. Y tengo. Dos puntos por ahora. Luego hay más. Luego hay más. Anhelo. Ah no. Esto es una habilidad. Pero creo que. No sé si habrá más. O directamente. Ahora. ¿Veis? Tengo cuatro. Cuatro barritas de adrenalina. Así vamos. Ahora voy a ser cada vez más imparable. Así que bueno casters. Con esto. Lo voy dejando. ¿Vale? Y en el próximo capítulo. Pues hablamos con Rambi. Y juramentamos un sitio nuevo. Así que. Lo dejamos aquí. Así que casters. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Le agradecería un gran like. Si por lo casual. La vida no estéis suscritos al canal. Y podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis. Os suscribís. Y ya está. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia. Compártelo con todos. Que es gratis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Chao.